Al menos tres impactos de bala es lo que recibió la camioneta Ford EcoSport color arena con placas DSP 1997 del estado de Chiapas, cuando se encontraba frente a un domicilio en la colonia Lomas de Barrillas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes sobre la calle San Martín entre Chacapala y carretera Las Barrillas. El propietario de la unidad señaló a las autoridades ministeriales desconocer los motivos por qué balearon su camioneta, ya que al momento de la agresión él se encontraba en su vivienda junto a su familia. La tarde del jueves, un joven del municipio de Nanchital sufrió un secuestro virtual. Minutos más tarde, la oportuna denuncia dio buenos resultados por parte de las corporaciones policiacas, quienes localizaron a la víctima en el tramo carretero Nanchital-Ixhuatlán del sureste. A causa de los hechos, elementos de las diferentes corporaciones policiacas implementaron un operativo de búsqueda donde participaron la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Policía Ministerial, los cuales ubicaron sano y salvo al menor de edad quien a través de una llamada telefónica fue víctima de secuestro virtual. Contra el portón de una vivienda en la calle Correos, esquina Vicente Guerrero, fallidos delincuentes terminaron estampados cuando huían a bordo de una motocicleta. Se supo que los presundos asaltantes intentaron interceptar a una dama cuando caminaba sobre la banqueta, pero perdieron el control y chocaron contra el portón de una casa. La mujer fue auxiliada por vecinos mientras los sujetos, al verse descubiertos, huyeron. Cabe mencionar que los individuos han cometido varios atracos en este municipio y la policía nada hace para atraparlos. Alumnas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Mariano Abasolo exhibieron casos de acoso sexual por parte de profesores. Fueron colocados morales en diversas áreas de la institución educativa con mensajes en el que exponen a los docentes. Prefiero reprobar a que me vuelvas a acosar. Vengo a estudiar, no a que me estudien. Se puede leer en algunas de las hojas que fueron pegadas y que incluso nombran a algunos profesores, personal administrativo y directivos. Sujetos armados privaron de la libertad a una joven cuando se encontraba en un negocio propiedad de su familia en el centro de Villa Allende. Se dijo que alrededor de las 9 horas, la fémina de 24 años fue sorprendida por los zampones cuando se encontraba en el local. Los malhechores la sometieron y obligaron a subir a una camioneta, en la cual emprendieron la huida con dirección al camino que conduce a la zona de complejos de Coatzacoalcos. Un hombre de aproximadamente 50 años recibió un impacto de bala en el pie izquierdo cuando se encontraba en un bar de Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21 horas del jueves en la colonia Rafael Hernández Ochoa sobre la calle Nuño de Balboa, en la cantina denominada Tío Juan, cuando se escuchó una detonación de arma de fuego, resultando herida una persona de identidad desconocida. De acuerdo a testimonios, el autor de los hechos delictivos escapó del lugar con rumbo desconocido. Una camioneta color blanco que había sido reportada como robada la noche del jueves, al siguiente día fue localizada ponchada en el camino a la comunidad Monte Alto. Fueron los campesinos que durante la mañana del viernes encontraron la unidad abandonada y ponchada aparentemente acuchilladas. Horas después, el vehículo fue reportado a la policía y con apoyo de una grúa fue llevado al corralón, luego puesto a disposición de la fiscal de este municipio. Gravemente herida resultó una menor de 12 años de edad luego de que fuera agredida con un machete por un hombre de 38 años de edad cuando caminaba sobre la avenida principal de la localidad El Lindero, perteneciente al municipio de La Perla. El agresor fue detenido por los habitantes y fue entregado a las autoridades policiacas, mismo que ha sido identificado como Fidencio González de 38 años, mismo que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para los delitos que le resulten. Imagen del Golfo